Bueno, tenemos la tercera ponencia, que va a disertar Alberto Alberti. Y, de Alberto se pueden decir muchas cosas, ya somos antiguos conocidos, es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, es técnico de Administración General de la Administración Local, ha trabajado como economista en el Gobierno Vasco desde 1982, realizando trabajos en áreas de Economía, Hacienda y Planificación. Ha sido director de Planificación y director de Asuntos Económicos en la Lendacaritza. En la actualidad es asesor de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo. Participa en la Secretaría Técnica del Plan de Competitividad y en el de Foro Euskadi 2015. Es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial y del Consejo de Administración del Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto. Además, Alberto, Alberto Alberti, tiene un sitio web con muchísima información sobre la economía vasca actual. Y yo creo que es el gran promotor de esa pequeña base de datos sobre la economía vasca, que con un trabajo intenso, me imagino, ha sido capaz de promoverlo y llevarlo a cabo y actualizarlo constantemente. Si no, hagan la prueba. Economía vasca, pues yo creo que es la información más completa, actualmente existente, recopilada, en un sitio web, seguramente la encontrarán allí. Ha escrito Alberto Alberti numerosos artículos sobre la economía vasca y sus derroteros, pero yo destacaría de Alberto su sentido crítico a la hora de analizar los temas económicos, y no solamente los económicos, sino los políticos y los sociales también, sin caer nunca en autocomplacencias. Es que recasco Alberto por aceptar nuestra invitación. La verdad es que el sitio web no está ya nada actualizado porque mis obligaciones me consumen todo el tiempo disponible en una jornada laboral y algo más, así que últimamente es imposible de llevar la actualización. Bien, yo lo agradezco a Eustad. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. He venido recurrentemente, pero bueno, pasan a veces un par de años o tres sin que uno venga a la Universidad de Verano, y como digo, estoy encantado una vez más de estar aquí. Yo creo que he respondido un poco al encargo que se me hizo, y de ahí el título de la ponencia, la posición competitiva de la economía vasca. A pesar de lo que ha comentado John Azúa, yo no quería hablar hoy tanto aquí de estrategia, aunque algo hablaremos de estrategia y de estrategia competitiva de país, sino como dice el título un poco de la posición. Mi idea era que en el marco de este curso que trata sobre personas, que es un aspecto bien específico, brindar al menos un marco más general en el cual luego poder insertar la parte de recursos humanos y desarrollo personal de la que os vais a ocupar extensamente. La verdad es que el curso Capital Humano y Desarrollo, yo hacía la siguiente reflexión, probablemente sí, debido a la edad que José María Aguirre, Ángela Brisqueto y yo mismo tenemos, nosotros no hemos hablado de Capital Humano y Competitividad, ahí se ha hablado de Capital Humano y Desarrollo. Yo creo que antes competitividad no se utilizaba, yo en la facultad nosotros no, no utilizábamos ese concepto, yo creo que nunca nos enseñaron el término equivalente al término de desarrollo. La idea de competitividad es una idea yo creo que bastante reciente, por lo menos por aquí, probablemente ligada a principios de los 90, cuando la experiencia que ha contado John Azúa. Es un término seguramente que bien entiendo yo, aunque no lo he rastreado teóricamente del ámbito empresarial, de gente como Michael Porter ocupado en la estrategia competitiva de empresas o de sectores, y de ahí trasladado un poco al ámbito de las economías y de los países. Sin embargo, bueno, lo que sí es claro es que el tema de competitividad hoy preocupa una enormidad. Yo suelo empezar comentando un par de citas tomadas de un libro, The Wall is Flat, de Thomas Friedman, este es un auténtico bestseller en el mundo, un libro extraordinario por otra parte, aunque escrito por un periodista, un libro extraordinario sobre la globalización, y suelo comentar un par de citas, una primera, nada menos que el primer ejecutivo de Walmart, que es la principal empresa del mundo en distribución, como sabéis, que dice, una de mis preocupaciones ante la salida de industrias del país es que llegará un día en que estaremos todos vendiéndonos hamburguesas unos a otros. Bueno, aquí estaba un poco la preocupación de los americanos por el problema de la desindustrialización del país y todo lo que esto va a suponer. Ese me parece que es una primera referencia interesante. Probablemente a lo largo de la charla volveremos de alguna manera sobre ella. Por cierto, en este libro, por muy internacional y famoso que sea, hay otra cita que a mí me gusta recoger, que es esta. La gente de mi país no tiene ni idea de lo mucho que necesita cambiar si quiere conservar lo que tiene. El peligro para ellos es enorme, no se dan cuenta de lo rápido que todo esto está sucediendo. Bien, ¿de qué país estará hablando la cita esta? Bueno, pues esta es una cita de José Ugarte, que desde Broclaw, en Polonia, nos viene del grupo Fagor. Ni más ni menos. Trabajando allí, como sabéis, después de la adquisición en Rosamed de una planta de electrodomésticos. Bien, yo creo que como las advertencias son de suficiente calado y yo creo que estas son gente en posiciones destacadas, se supone que deben tener buenas razones para decir lo que dicen, ¿no? Y especialmente me preocupa la segunda viniendo de alguien del grupo Mondragón, que como siempre son gente sensata y conocedora de cómo van las cosas en el mundo. La verdad es que con esas frases yo creo que nos invitan a pensar. Y yo, mi misión hoy era un poco también invitar a pensar a todos vosotros. Sobre todo, como decía, más bien dónde estamos en términos de competitividad como país. Algo de en qué tipo de producciones somos competitivos, o dónde efectivamente radica nuestra competitividad. Y en último lado, dónde se sostiene nuestro nivel de vida y bienestar actual. Luego, sobre factores de competitividad. Y sobre todo, más pensando en factores de competitividad, en la idea de que puedan tener de factores que puedan regenerarse y recrearse permanentemente como fuente de competitividad. Y de ahí un poco el tema del sistema de innovación y la capacidad de innovación como país. Y luego, finalmente, algún comentario o idea sobre futuro y algunas recomendaciones casi a modo de conclusión sobre lo que sería una estrategia competitiva del país. Para empezar, la reflexión me parecía importante tener alguna referencia teórica, aunque fuera mínima. No sé si en este punto suele ocurrir a veces que la diferente composición del auditorio, el lenguaje excesivamente económico, complica las cosas. Espero que no sea así. Pero bueno, la primera idea de competitividad. Entonces, como decíamos, hablábamos de desarrollo. Más antiguamente hablaban de riqueza de las naciones. La primera definición clarísima es de Adam Smith, que es el padre de la ciencia económica, que decía que la riqueza de las naciones depende de dos factores. De la pericia y destreza con la que se aplica el trabajo y de la proporción de los que se emplean en el mismo. Sobre todo del primero de ellos. Bueno, yo creo que esa observación de Adam Smith creo que todavía es difícilmente superable porque es de un sentido común y de una lógica aplastante. A partir de ahí, como digo, va cambiando el lenguaje. Yo he recogido una cita del año 87 de dos economistas de Berkeley, que son estos dos que figuran ahí, que son autores de un libro muy interesante, que era La industria importa. La industria importa en afirmativo, no en interrogativo. Que es un libro que, fijaros en la fecha, 1987, hace ya 20 años los americanos estaban muy preocupados por el tema de la sinestralización. En esto nos llevan prácticamente esas dos décadas de ventaja, un poco en lo que es la preocupación por los temas de la desindustrialización. Y luego, el análisis que el libro contiene y las conclusiones en el sentido de la importancia estratégica de la industria. Bueno, estos dos economistas definían competitividad. Es la cualidad de una economía de producir en condiciones de libre mercado bienes y servicios que superan la prueba de los mercados internacionales, elevando al mismo tiempo el nivel de vida de sus ciudadanos. Bien, esta es una definición, yo no sé si es original de ellos, pero, en cualquier caso, luego se ha repetido hasta la saciedad. Se la puede encontrar uno, probablemente sin citar las fuentes, pero se la encuentra prácticamente en todas partes. Finalmente, otro elemento, otro eslabón importante, del cual se habla mucho aquí a lo largo de esta mañana, por parte de John Azúa, sobre todo, que es la de Michael Porter, en otro libro importante, La ventaja competitiva de las naciones. Como John confirmó esta mañana, el único concepto significativo de competitividad a nivel de país es la productividad. Y la segunda de las aportaciones de Porter específica e importante, que para él la competitividad y la productividad está ligada o se explica preferentemente por la estrategia competitiva a nivel de los sectores o de los clústeres, si se prefiere, como agrupamientos de industrias horizontales o también verticales. Yo creo que con estos elementos de reflexión tenemos ya una idea que, bueno, por otra parte, como digo, como ya a la mañana se ha reflexionado algo sobre las teorías de Porter, incluso sobre, hemos tenido oportunidad de ver el diamante de competitividad del propio Porter, creo que este es el equipaje mínimo indispensable para entrar a pensar un poco en los datos concretos de lo que decía de la primera cuestión de cómo estamos como país. Bien, la posición de país está reflejada un poco ahí en ese cuadro, tanto en el nivel absoluto actual, bueno, actual, en 2004, respecto a la Unión Europea 25 igual a 100, como se ve, pues disfrutamos de un nivel relativamente elevado en términos de la Unión Europea de PIB per cápita y, sobre todo, hemos hecho un progreso espectacular en los diez años que ahí se reflejan en la serie, ¿no? Una evolución espectacular que ha supuesto aumentar 18 puntos en términos de índices sobre la Unión Europea en ese periodo. 18 puntos en tanto que el progreso, por ejemplo, de España, que está ahí reflejado, que también es importante, pero ha sido de 10 puntos. También es cierto que estamos lejos todavía de los niveles de PIB por habitante de países punteros como Estados Unidos, ya casi o por encima del nivel de Japón, y esto me invita a hacer una reflexión un poco de lo que pasa con las estadísticas, y es que esta imagen que nos da de PIB per cápita normalmente está sobrevalorada porque a nosotros nos aplican los índices de precios de la economía española, al calcular el País Vasco. Con lo cual, nosotros tenemos una economía que es más productiva, pero que también tiene costes salariales más elevados y también tiene un nivel de precios sensiblemente más elevado. Ahora veremos luego enseguida cómo este sería un nivel que habría que corregir. Es decir, la posición no es tan optimista como este 122, sino una cosa un poco más intermedia, en torno puede ser una rebaja de 8 puntos o al menos 10 puntos, por lo menos. Bien, por lo tanto, prosperidad elevada, pero prosperidad elevada y sobre todo que ha experimentado un crecimiento enorme, como decíamos en esta última década. ¿Basado en qué? Cogiendo los términos que utilizaba Adam Smith, fundamentalmente en esto, en la proporción de los que se ocupan. La tasa de ocupación ha avanzado desde el 48% al 64%. Como sabéis, el objetivo europeo de tasa de empleo es del 70%. Hay, como veis, países como Estados Unidos tienen ya esos niveles de tasa de empleo y en Europa, los países del norte de Europa también tienen esos niveles de tasa de empleo. Se ha producido una incorporación masiva de personas al mercado de trabajo, entre ellas mucha población femenina. Como es bien sabido, ese hecho de la incorporación al mercado de trabajo ha permitido corregir las tasas de paro. Recordemos, como se decía esta mañana, que a principios de los 90 la tasa de paro rondó el 25% después de la recesión del 92-93 y que ahora prácticamente estamos en una tasa de paro del 5%. Lo que también es cierto es que, yendo al otro extremo de la definición de Smith, la proporción de los que se ocupan y luego la habilidad con la que aplican su trabajo, bueno, la posición no es tan buena. Bueno, no es tan buena no quiere decir que no sea a nivel absoluto como ahí se refleja, vuelve a estar en una posición relativamente destacada respecto al conjunto de los países de la Unión Europea. Bien es verdad, vuelvo a advertir, que el tema de que al trabajar con esas estadísticas en paridad de poder de compra y al no aplicarnos un índice de precios específico de nuestra realidad, ahí también estamos sobrevalorados en lo que sería productividad. Habría que matizarlo lo mismo que lo matizamos en Producto Interno y Producto Percapita. Pero lo que sí está claro es que esa productividad no ha evolucionado tan positivamente como ha evolucionado la ocupación. Como ahí se refleja, prácticamente los niveles de productividad en términos de convergencia respecto a la Unión Europea 25-100, no solo no hemos convergido, no solo no hemos mejorado relativamente respecto de ellos, sino que incluso hemos perdido ligerísimamente posiciones. Por lo tanto, el periodo que estamos analizando de la última década es un periodo donde nuestro progreso ha sido porque ha habido el suficiente dinamismo empresarial para crear empleo y atraer nuevas personas al mercado de trabajo con una intensa, como decía también, participación nueva especialmente de población femenina en el mercado de trabajo. Pero no tanto porque hayamos hecho unos grandes progresos en materia de productividad que, como veíamos, es la clave auténtica de la competitividad. La verdad es que este balance es bueno, es muy positivo, incluso aunque la productividad no haya sido algo extraordinario en su evolución. ¿Por qué? Porque mantener más o menos en términos relativos los niveles de productividad y al mismo tiempo crecer en ocupación, bueno, no deja de ser un logro importante. Un logro importante sobre todo para hacer frente a los problemas que teníamos en esa década que, como decíamos, era un problema de desempleo. Lo que ocurre con esta situación es que, mirando ya de cara al futuro, la situación es bien diferente. Bueno, es bien diferente porque, desde luego, la situación competitiva y ahora hablaremos algo de costes respecto a otras zonas de la Unión, ya no es la misma. Estamos hablando de un periodo donde nosotros accedíamos a la Unión Europea en una situación ventajosa de costes y ahora nos enfrentamos a una ampliación donde la ventaja la tienen otros terceros países. Y luego, sobre todo, es una estrategia que tampoco sería una estrategia válida pensando a futuro porque este país es un país muy limitado en espacio y en condiciones y puede albergar lo que puede albergar. Yo creo que, como estrategia de país, nosotros no... Una cosa es que se alcancen tasas significativas de participación en el mercado de trabajo, tasa de empleo como el objetivo, el 70%. Pero, desde luego, no como estrategia de país un criterio fundamental el de crecer extensivamente porque eso supondría, por otra parte, también dosis mucho mayores de inmigración de las que ya disponemos. Quiero decir, la estrategia como país por una pura configuración física y de otro tipo tiene que ser una estrategia cualitativa, ¿no? De competir a través de productividad. De ahí un poco el giro y el cambio de modelo y de orientación que deberíamos perseguir al futuro. Al futuro ya no estamos tanto pensando en un problema de desempleo, sino estamos pensando en un problema de productividad para vivir mejor y para defendernos, defendernos o tratar de sobrevivir en un mundo en donde los demás también están haciendo mejoras sustanciales. El cambio de modelo S viene un poco sugerido por lo que ahí se refleja en términos de costes laborales, ¿no? En términos de costes laborales en el gráfico principal están representados los datos de España, pero España, como vemos, tenía una posición competitiva ventajosa respecto a ese núcleo principal de los países de la Unión Europea. De ahí también el que nosotros durante todo este periodo de consolidación del mercado interior, de creación de la Unión Monetaria, hayamos disfrutado de una oposición beneficiosa que nos ha permitido crecer extensivamente y crear empleo. Aquí hay dos cosas. Una, primera, que como en el recuadro pequeñito se trata de apuntar los costes laborales nuestros, a juzgar por la encuesta de costes laborales, están sustancialmente por encima de los españoles, ¿no? En torno a un 20% según la encuesta de costes laborales, por lo que el dato nuestro pues sería algo más parecido al de Italia que está junto al de España que al dato español. Como ahí claramente se aprecia la situación de costes frente a antes el acceso a un club donde nosotros teníamos una ventaja relativa en costes laborales, ahora hay todo ese furgón de cola de la adhesión con países con costes muy bajos, con costes laborales muy bajos que como se ve por término medio en la tercera barra están en torno a 5 euros por hora trabajada. Hay una relación respecto a España de 1 a 3. Este es un tema que se vio claramente en la última decisión de Opel de Zaragoza que precisamente manejaba estos esquemas de costes respecto a una alternativa de implantación en el resto de Europa al final se decidió por la implantación aquí, lo cual quiere decir también que una cosa son los costes laborales y otra cosa son las ventajas sobre eso comentaremos ampliamente también. Como digo un poco todos los elementos del esquema nos llevan a que nuestra estrategia de futuro tiene que ser una estrategia distinta por necesidad de competir con el nuevo escenario de países de la adhesión y también por vocación de país en un sentido de tratar de lograr más eficiencia y productividad más que crecer extensivamente incorporando nuevas personas al mercado de trabajo. Bueno, yo sobre este gráfico se suele decir normalmente digo esto porque en las reuniones de contraste del plan de competitividad que lo hemos tenido oportunidad de debatir con sindicatos patronales fuerzas políticas y todo muchas veces se vuelve a insistir no hombre los costes laborales que consideramos en relación con la productividad ahora lo vamos a ver y lo vamos a comparar también porque la cosa es sistémica pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy yo creo que intuitivamente además todo el mundo nos damos cuenta de que es así es verdad que los niveles de productividad como conjunto de economía nuestros son superiores pero es verdad también que hay países con bajos costes laborales que son capaces no de tener una productividad como conjunto de país o como sistema social pero sí para actividades concretas una productividad que se puede aproximar a la que nosotros tenemos pensar por ejemplo en el ejemplo de la República Checa en el sector de automoción donde está viviendo un auténtico boom de instalación de factorías allí de tal manera que lo que eso quiere decir es que estos países algunos de estos países son capaces de aprender muy rápidamente y lógicamente si los demás aprenden muy rápidamente eso nos obliga a nosotros en unos términos a aprender a una velocidad similar si no queremos que ocupen nuestro lugar decía que costes y productividad hay que relacionarlos la verdad es que nuestra posición antes decía el término de paridad de poder de compra ha ocultado un poco las cosas y otra cosa que las oculta también es el compararnos con los estados de la unión los estados son pocos y normalmente cuando hacemos esa comparación pues bueno salimos bastante bien no somos la cabeza no somos Luxemburgo Holanda pero salimos muy bien parados cuando se hace una comparación de regiones yo he trabajado sobre las 280 regiones de Eurostat en Europa el panorama que sale es un poquito distinto ahí está reflejada la productividad y los costes laborales sobre unos ejes que están situados no en el cero sino en la media como veis Euskadi está posicionado ahí en ese punto que he destacado en verde con una productividad un poquito por encima de la media algo por encima de la media esto está en términos corrientes de euros tanto en costes como en productividad y con unos costes laborales también un poquito por encima de la media lo que el gráfico nos muestra también es que está en una posición balanceada yo sé a veces se han trasladado algunos mensajes un poco no sé si alarmistas o tal en el sentido de que estamos perdiendo competitividad en la relación costes-productividad que es lo que el concepto este de costes unitarios bueno la verdad es que en términos generales parece ser que es una situación balanceada en el sentido de que el conjunto de todas esas regiones europeas que es lo que está representado es decir que en términos de costes unitarios la posición del país vasco es más o menos equilibrada en lo que sería el entorno europeo bien de todas esas regiones yo he destacado ahí algunas porque efectivamente en ese panorama regional no es tan brillante como el otro cuando nos comparamos con esa realidad variopinta del elevadísimo número de regiones que hay en Europa pues tenemos una posición francamente discreta una posición intermedia que desde luego tiene muchísimo para avanzar tiene muchísimo para avanzar lógicamente cuanto antes decía de los procesos de aprendizaje ahí hay países que se van a desplazar rápidamente hacia la derecha porque tienen normalmente condiciones porque tienen una población trabajadora bien formada como es el caso de algunos países del este de Europa y que van a ser capaces de desplazarse hacia el este hacia hacia la derecha en términos de superiores niveles de productividad bien es verdad también que lo que ocurre en las economías capitalistas es que cuando la productividad crece y el nivel de vida de las sociedades crece y uno se desplaza en el eje hacia la derecha también aumentan los costes laborales en términos más o menos proporcionales como se sabe esto es la refutación de una de las de las más famosas predicciones de más del comportamiento salarial de manera que al final en términos de distribución de la renta se mantiene más o menos estable como refleja ese agrupamiento de toda la región a ese entorno a un eje a esa línea recta balanceada bueno por lo tanto vuelvo a insistir en la misma idea la idea de que estamos en una posición intermedia tenemos muchísimo que aprender y lógicamente también vamos a soportar la presión de los que vienen detrás y que tienen capacidad de aprender y que van a ser capaces de incrementar la productividad rápidamente este es un poco el retrato de nuestra posición antes de ir a ver cómo conseguimos nosotros esa posición en qué somos competitivos qué es lo que qué es lo que comerciamos bueno yo ahí apuntaba algunas ideas que igual no voy a tratar en extenso porque quizá es un tema más para economistas pero la idea ya lo he sugerido antes bueno primero ventaja comparativa ventaja absoluta esta es la vieja idea de Adam Smith frente a Ricardo la idea de que yo puedo ser más eficiente que escribiendo a máquina que mi secretaria pero no me compensará escribir los los trabajos a máquina sino que yo me concentraré en otra labor de producción que tenga más valor añadido esa es la idea puedo tener ventaja absoluta en las dos tareas pero me concentro en una la ventaja comparativa este es el aporte de Ricardo que tranquilizaba a todo el mundo porque parece decir este no es un mundo tan darwiniano parece que hay un un medio de vida para todos bien lo que lo que esa idea oculta es que está hecha bajo un supuesto y es el supuesto en las economías lo mismo que en mi caso personal que depende del tiempo que tengas disponible si hay recursos humanos abundantísimos un país puede producirlo todo y este es un poco ahora súbitamente nos damos cuenta de eso cuando vemos el caso de China como ejemplo paradigmático un país que tiene una inmensidad de recursos humanos potenciales no utilizados si tiene suficiente espíritu empresarial es capaz de producirlo todo China se convierte en el taller del mundo la idea por lo tanto vuelve a ser un poco si queréis amenazante pero bueno amenazante pero luego enseguida matizada también porque como antes sugería con el ejemplo de Opel una cosa es ventaja comparativa y otra cosa es ventaja competitiva yo citaba antes el ejemplo de Opel de una relación de 1 a 3 respecto al estudio de Opel como al final la decisión empresarial se decantó por la instalación en Figueroa es una vez más he oído a empresarios nuestros significativos que tienen plantas en Latinoamérica hablar en términos de dólares de una relación de 5 a 25 dólares y sin embargo una situación prácticamente equivalente en términos de competitividad ahí está un poco la idea también de que hay una competitividad país y no solo una competitividad basada en costes laborales el mundo como digo no es tan darwiniano porque como veíamos hoy a la mañana el tema de la ventaja competitiva es una cuestión sistémica es al conjunto del sistema social también el que compite en el ejemplo de las representaciones gráficas del diamante de la competitividad de Porter veíamos como había condiciones de demanda condiciones de los factores condiciones de las industrias proveedoras de la propia industria en términos de integración vertical rivalidad estratégica de las empresas un conjunto de factores que determinaban todo además que yo apunto ahí con la idea de fragmentación el mundo se está complicando vertiginosamente respecto a la manera de producir anteriormente hoy en día las producciones se están fragmentando en infinidad de piezas muy distintas de tal manera que emergen nuevas posibilidades para cualquiera que se pueda especializar en partes muy concretas de la producción hay un dato que es tremendamente revelador de esto y es el hecho de que en la industria automovilística en Japón el valor añadido de las industrias de automóviles es el 18% mientras que las europeas americanas son del 43% el 44% eso quiere decir que la manera de producir que tienen ellos es una manera completamente desintegrada de la mayor parte de todo el proceso productivo en pequeñas partes lógicamente se entiende que ahí están consiguiendo ahorros en costes en esa forma de trocear la producción y luego porque los costes por ahorro de costes en la producción especializada de segmentos y tareas muy concretas de la producción y porque las tecnologías de la información y la moderna concepción de la gestión de las cadenas del valor y la logística están permitiendo ese tipo de empresa con unos riesgos también notables como esta semana creo o la semana pasada el The Economy se ocupaba de este aspecto de la logística y los riesgos que entraña este Lean Manufacturing esa producción tan ajustada pero bueno en general un poco la idea es que el mundo es muy complejo que la ventaja competitiva es más que tener una ventaja en costes que las producciones se fragmentan mucho que se puede uno especializar en tareas concretas que partes de esa producción pueden tener alto valor añadido y a veces incluso lo que ocurre en el sector del automóvil y de la automoción que es muy importante para nosotros como luego veremos como decía que se puede incluso ganar dinero haciendo partes pequeñas de la producción lo que no se gana con el proceso conjunto por ejemplo las industrias del automóvil apenas ganan dinero creo que de todas ellas no hay más que una o dos que tienen una rentabilidad y tampoco algo deslumbrante mientras que otros fabricantes de componentes de automoción pueden obtener buenos resultados bien el mundo ahí ponía un ejemplo de Dell la fábrica de ordenadores como un ejemplo de fragmentación y de cadenas de suministro pero lo dejo ahí un poco como apuntada esa idea bien ¿en qué somos competitivos? bueno primero habría que decir es que por lo menos no no tenemos una oposición exterior comprometida en términos comerciales lo cual ya quiere decir algo esto no es el caso de todo el mundo como bien sabemos la economía española creo que se está estrenando en estos momentos con unas cifras de déficit exterior de dos dígitos el 10% del PIB por encima de Estados Unidos nosotros hemos mantenido un equilibrio la posición exterior un equilibrio alternando un poco nuestro balance frente al resto del Estado y frente al exterior se ha ido generando un excedente frente a los países al comercio internacional al tiempo que se generaba un déficit pero en conjunto como digo una situación una situación de modelo equilibrado recordar antes en las definiciones son las ideas de competitividad que proponían Cisman y los economistas de Berkeley decían la capacidad de mantener una posición en los mercados exteriores y al mismo tiempo elevar el nivel de vida el sector exterior lo dice Porter también recurrentemente es un termómetro y una medida importantísima de la competitividad de un país bien ahí están nuestros datos de comercio no energético que como se ve se mantiene un saldo positivo en este caso frente a países internacionales lo que sería comercio internacional bien una posición equilibrada lo que había que preguntarse también es si nuestro crecimiento ese de exportaciones y esa tendencia que veíamos es acorde con las oportunidades que hay en el mundo actual a mí este gráfico después de haber revisado un poco los datos me ha parecido tremendamente sugerente de lo que de lo que hoy se está fraguando en el mundo digo esto porque bueno primero el balance de la economía vasca es decir poniendo el mismo valor 100 al dato de 1995 y viendo cómo han ido las exportaciones de las diferentes áreas para comprobar quién está pitando realmente quién está conquistando mercados quién está mostrando más dinamismo exterior y vemos que nuestro balance es positivo porque tenemos una tendencia de crecimiento del comercio por encima del crecimiento mundial tenemos una tendencia de crecimiento por encima del comercio europeo y luego añade otras cosas de lo que a mí me parecen especialmente llamativas es cómo la cosa cambia radicalmente precisamente a partir del año 95 yo cuando antes empezaba con esas citas del mundo es plano de Thomas Friedman y esta convulsión y preocupación que hay sobre la globalización algo parece que ha cambiado el mundo en los últimos años el despegue de China es algo formidable en términos de exportaciones y al mismo tiempo que el despegue de China el declive de Estados Unidos todavía más pronunciado que el que ya preocupaba a estos economistas en el año 87 20 años atrás también problemas para Japón no sé al final las series no están muy completas están tomadas desde la Organización Mundial de Comercio pero no están muy completas las últimas observaciones pero estos dos países Estados Unidos y Japón son países que han vivido el offshoring los fenómenos de deslocalización de una manera intensísima y pionera los japoneses han sido los primeros que se han deslocalizado a todos los países del este de Asia de hecho todo el resurgir primero de los tigres y luego de todo el sudeste asiático incluido finalmente también el de China no se explica sin la expansión japonesa en términos productivos pero como digo un mundo que está cambiando que está consiguiendo que se afloren déficits comerciales tan importantes como el de Estados Unidos que está siendo motivo de preocupación y aunque como solemos decir el tema de la macroeconomía bueno uno es macroeconomista y dice no la macroeconomía parece que no importa no vamos a hablar de competitividad y luego vamos a hablar pues eso vamos a hablar de los recursos humanos de la capacidad de innovación de tu sistema de ciencia etcétera etcétera pero ojo con la macroeconomía porque la macroeconomía no importa pero cuando importa lo importa todo y no sé si dentro de poco no vamos a tener que ver movimientos en ese sentido quiero decir ahora mismo está en la función todo la política de tipos de interés las cotizaciones del euro y el dólar etcétera etcétera bien de momento estamos en una situación de tranquilidad así que nos preocupamos de los factores estructurales de la competitividad bien por decir algo más de cuál es el reflejo de nuestra ventaja competitiva que como dicen Porter específicamente la primera fotografía que no la tienes mirando en qué tienes ventaja en el comercio exterior que eres capaz de vender en el exterior ahí tenemos las principales exportaciones del País Vasco como veis el hecho de que hable a menudo del tema de automoción no es una cuestión baladí las dos primeras rúbricas son vehículos de motor piezas de accesorios para vehículos de motor en fin y hay más casi un 20% del 80% que representa esa lista que está ahí de exportaciones ahí tenemos una parte importantísima en el sector de automoción en general de esa clasificación de lo que es reflejo de nuestra ventaja competitiva lo que nosotros vendemos con éxito en el mundo y que nos permite disfrutar de un nivel de vida elevado como digo está todo el tema de automoción tanto montaje como componentes y luego todo el conglomerado del hierro y el acero con todo tipo de transformados que van desde tubos productos metálicos herramientas ferretería y tal luego están máquinas todo tipo de máquinas mecánicas maquinaria herramienta que como es conocido es un sector relevante y otra maquinaria diversa y luego finalmente hay otros polos que ya no tienen tanto que ver con la parte metálica y mecánica que tienen que ver pues con algunos otros polos de competitividad como el del caucho electrodomésticos papel material ferroviario o construcción aeronáutica bien antes decía a la mañana hay una azúa y es verdad y esa es una idea tomada de Porter que no hay sectores buenos y malos en el sentido de que se puede conseguir altos niveles de productividad y tener una ventaja competitiva en sectores tradicionales es decir hay países la gente piensa a veces un poco idílicamente respecto a los países del norte pero los daneses tienen un sector del mueble muy importante porque tienen una gran capacidad de diseño o los suecos tienen todo un conglomerado del papel y también de mobiliario que como es conocido luego nos venden aquí a través de su expansión internacional de empresas como Ikea son países punteros y no tienen necesariamente tiene que basarse en una especialización de sectores de vanguardia en el sentido de alto contenido tecnológico sin embargo también es cierto que en el ámbito internacional se presta atención a cuál es el contenido tecnológico de lo que tú vendes hay una clasificación de OCDE que Leustad nos suministra puntualmente en una agregación de niveles de alto medio alto medio bajo y bajo y como vemos nosotros en este periodo hemos hecho una transformación importante en el sentido de que las exportaciones de contenido alto y medio alto han ganado desde el año 95 en la parte de las barras de abajo en oscuro 10 puntos prácticamente sobre el conjunto de las exportaciones o sea que estamos exportando productos que tienen un contenido tecnológico más elevado además ahí abajo se ve en rojo la emergencia de un sector de alto contenido tecnológico por primera vez en la economía vasca lo cual en general ambos conjuntamente son señales positivas la verdad es que como antes decíamos también lo de los sectores hay que tomarlos con relativa tienen la importancia que tienen digo esto porque en el sector de alta tecnología están incluidas la farmacia las construcciones aeronáuticas el material electrónico pero bueno en estos sectores la verdad es que puede haber de todo vuelvo a lo mismo puede alguien estar en una fase determinada de construcción aeronáutica en tareas de montaje que no tengas precisamente un altísimo valor añadido y otro puede competir en un sector que en principio parece más tradicional y no tan tecnológico como hacen los daneses y los suecos y sin embargo tener elevados niveles de productividad la verdad es que bueno la figura o la transformación que sale ahí tiene la importancia que tiene porque sí que es verdad que nos hemos posicionado en los últimos años en segmentos de producción un poquito o tecnológicamente en principio más avanzados también es cierto que esa transformación parece que está consolidada pero detenida de alguna manera o sea que tampoco es un proceso fuertemente creciente lo cual también nos llevaría un poco a reflexionar sobre la estrategia de futuro un siguiente reflejo de la ventaja competitiva como país es la de la inversión extranjera normalmente la inversión suele ir asociada al comercio ahí están reflejadas las inversiones de entrada en el país vasco y las de salida bueno las inversiones en general lo que nos ocurre es que son escasísimamente relevantes las de entrada no han llegado al 0,5% del PIB en el periodo ese que yo he tomado ahí del 2000 al 2005 como se ve hay una concentración enorme en Madrid que puede estar distorsionada también por efectos estadísticos pero en conjunto esto refleja también un poco que la estrategia un poco como país nosotros no nos hemos beneficiado de la entrada o singularmente de la entrada de capitales ¿qué decir respecto a la salida de inversiones? que esa es tan importante o más importante que la primera bueno ahí salen unas barras absolutamente desproporcionadas que tienen que ver con la presencia del sector financiero en nuestro caso como vemos tenemos unas inversiones al exterior de casi el 7 el 8% del PIB en ese periodo que se deben a inversiones financieras propiciadas por la sede de bancos en el País Vasco lo mismo que la de Cantabria se debe a la sede del Banco Santander en su territorio más interesante que esa foto total que como digo no es tanto es ver en el detalle de los sectores qué es lo que estamos invirtiendo en el exterior porque ese sí que es un reflejo de nuestra ventaja competitiva quitando el tema el tema financiero de los bancos en ese periodo ahora estamos hablando de una década 1996-2005 ha habido 2.000 millones de euros de inversión inversiones vascas en el exterior de carácter productivo es decir descontadas aquellas que tienen que ver con toma de posición en valores o inversiones de carácter financiero o de participación las de carácter productivo son 2.000 millones de euros que es una cifra que yo entiendo que es importante y que como vemos se concentra en metalurgia vehículos componentes productos metálicos maquinaria caucho en fin vuelven a reproducirse un poco los mismos sectores en los que teníamos ventaja competitiva este es un elemento importantísimo de cara al futuro porque se ve claramente que no solo teníamos unas fortalezas que estaban manifestadas en nuestra en nuestra composición de exportaciones sino que estamos considerando a partir de esos sectores una red internacional con presencia de implantaciones productivas en el mundo con presencia de implantaciones que como se ve ahí bueno empiezan a ser importantes ahí hay un reflejo de lo que podríamos llamar nuestras pequeñas multinacionales en el mundo tenemos 70 grupos empresariales en el mundo con con unos datos de facturación que se reflejan ahí y de empleos que bueno representan muchísimo respecto al conjunto del país de esos 70 grupos industriales empresariales 14 de ellos son de MCC tienen 600 filiales en el mundo 200 implantaciones productivas en el exterior son las empresas que hacen la mayor parte de la investigación y desarrollo en el propio país vasco aparte de tener una participación en el empleo muy importante son grupos que tienen altos niveles de productividad cuando se les analiza individualmente a las empresas como digo están conectados con las redes de producción globales y luego tienen una capacidad tractora enorme respecto a las empresas y las pymes del conjunto del país vasco como veíamos este es un fenómeno por otra parte que es un fenómeno reciente cuando antes veíamos las inversiones en el exterior esos 2.000 millones de euros en inversiones productivas sectores es un fenómeno de los 90 prácticamente o sea que como país o como economía hemos desplegado prácticamente en la última década toda nuestra presencia en el exterior bien este sería un poco el retrato de algo de donde estamos en competitividad somos muy poco competitivos en que que cosas nos permiten competir en el mundo algo de de un poco de como estamos compitiendo en términos de estrategia de implantación y de presencia en el mundo ahora corresponde interrogarse un poco sobre los factores de competitividad y en ese en ese diagnóstico y por capacidad de síntesis en el plan de competitividad que próximamente se hará ver a la luz después de la aprobación con el gobierno se ha utilizado un indicador europeo de innovación que es un indicador exhaustivo de medida de la capacidad de innovación del país a través de 26 indicadores parciales agrupados en esos cinco vectores que ahí aparecen unos vectores que leídos en el sentido de las agujas del reloj de derecha e izquierda nos dan un poco las capacidades en cuanto a preparación de las personas infraestructuras tecnológicas centros luego el espíritu innovador y empresarial y luego al final las aplicaciones prácticas y su registro a través de la propiedad industrial ese sería un poco el conjunto como ya se ve en ese indicador de síntesis se refleja en oscuro en el centro la posición europea en el radar en azul la posición de Euskadi y por lo tanto se ven las fortalezas o debilidades respecto a la posición europea y luego el máximo en valores el benchmarking de referencia mejor en el ámbito europeo bien ahí hay un primer apunte claro que parece que en cuanto a lo que son capacidades tanto de personas como de acervo y infraestructuras tecnológicas estamos bien pero cuando ya se trata de llevar eso al espíritu empresarial la cosa empieza a flaquear un poco que sería que el vértice ya estamos por debajo de la de la Unión Europea 15 y no digamos ya cuando se trata de aplicaciones a la mañana hemos visto varios flashes de estadísticas de esfuerzo innovador o actividad innovadora de las empresas que también nos reflejaban esa dificultad de innovar bueno el indicador como digo se analiza en cada uno de ellos habrá a su vez motores de la innovación vemos que estamos relativamente bien en titulados superiores en ciencia y tecnología en población con educación superior incluso en las tecnologías de banda ancha fallamos estrepitosamente en formación permanente quizás ese sea el aspecto más destacado yo recuerdo que desde la conferencia de Porter en Bilbao aquella llamó la atención sobre este hecho y eso es algo que bueno sigue sin abordarse a la mañana creo que ha sido Iñaki Azúa el que ha puesto también un gráfico donde aparecía la población ocupada por estatus de cualificación esta no solo es una debilidad en el sentido de que tenemos una población ocupada con bajas cualificaciones laborales muy numerosa sino que además tenemos un desastre absoluto en el sistema de formación como todo el mundo sabe que está enquistado institucionalmente por una situación deplorable en conjunto como decíamos el balance en este era relativamente bueno también es bueno en lo que sería creación de conocimiento es decir el gasto el esfuerzo en IMAXD principalmente el gasto público parece débil bueno aquí las estadísticas nuestras siempre tienen una especificidad y es que los centros tecnológicos se conceptúan como sector privado lo cual hace que nuestras cifras de la parte de esfuerzo privado parecen elevadas siendo así que no lo son tanto y al mismo tiempo las públicas son débiles lo que pasa es que el esfuerzo público desde las administraciones vascas se ha centrado en financiación y potenciación de la oferta tecnológica de los centros y eso crea esa pequeña distorsión la carencia básica que tiene por otra parte en nuestro sistema de innovación es la debilidad de la parte de ciencia y la investigación universitaria que ese es otro de los elementos que justifica la debilidad del gasto público bueno estos eran un poco los elementos en que estamos mejor en innovación y espíritu empresarial la cosa ya no iba tan bien por falta de cooperación y bueno hay contrastes es un poco una situación de luces y sombras yo creo que tenemos unas buenas infraestructuras para la innovación pero quizá los resultados no son tan buenos en aplicación del conocimiento es donde los problemas ya parecen clarísimos no hay en la economía básica no hay productos nuevos para el mercado y no hay y ni siquiera hay debilidad también como veis en los dos ejes de abajo en ventas de productos nuevos para la empresa ya digo novedades absolutas innovaciones radicales lanzadas al mercado sino productos que la empresa que no siendo nuevos para la competencia o para el ámbito internacional son nuevos para la empresa debilidad por lo tanto seria en el ámbito de aplicación de conocimiento y luego también en el tema de propiedad intelectual aunque aquí la valoración de esto normalmente bueno hay diferencia de opiniones en el sentido de la significación que puede llegar a tener o no en función de comportamiento de los empresarios de que no encuentran mucho interés o beneficioso porque es costoso y porque no porque no es útil al final porque no protege realmente etcétera etcétera pero bueno queda apuntada también la debilidad en conjunto bueno ¿qué nos dice el conjunto del indicador? pues nos dice que estamos en una posición ligeramente por encima de la Unión Europea de 25 y por debajo de la media de la UE 15 o sea que aquí estamos con una visión del sistema de innovación que es mucho más afinada si queréis que lo que habitualmente sabemos decir el esfuerzo en I más D del País Vasco es el 1,4% del PIB mientras que la media europea es el 1,9 los países avanzados tienen el 3% bueno algunos el 4,5% los más punteros o China está muy cerca de nosotros porque ya realiza un esfuerzo en I más D del 1,3% y ya se acerca a nosotros quiero decir esto refleja con mucha profundidad lo que en términos de porte diríamos no ya la ventaja en los factores sino la ventaja permanente de recreación de factores de competitividad que tenemos como país ¿no? en base a todos esos elementos del radar que hemos visto de capacidad de formación de las personas de centros tecnológicos e infraestructuras etcétera etcétera la verdad es que esta misma posición respecto a los países europeos otra manera de verla es esta de aquí que combina en el eje de acisas el crecimiento en el índice y en el otro en el de ordenadas el nivel absoluto España lógicamente está en ese en ese en ese último grupo donde dice que países que están perdiendo posiciones o sea que no solo están en una posición de debilidad relativa en cuanto a nivel porque está por debajo de la media sino que en términos de dinámica no crece su esfuerzo nuestra posición es algo mejor que eso pero bueno también ese es un apunte de lo importante que es el establecer las comparaciones correctamente respecto a respecto a los países más dinámicos o como antes hacíamos respecto a las regiones más dinámicas de Europa ¿no? Otra manera de verlo el mismo indicador de competitividad es descomponiendo aquellos índices que tienen que ver con el esfuerzo y aquellos que tienen que ver con los resultados antes ya veíamos intuitivamente que los datos de innovación que los datos de registro de propiedad intelectual eran bajos que sin embargo parecía que teníamos unas capacidades en personas en centros tecnológicos y en infraestructuras suficiente esto se refleja ahí en el sentido de que en el eje de acisas estamos bastante mejor hacia la derecha en una más cerca de la posición avanzada pero en el eje de ordenadas en lo que son resultados no obtenemos resultados del esfuerzo de innovación que estamos haciendo el gráfico también ayuda a pensar en términos de estrategia respecto a qué es lo que habría que hacer cuando ahí se habla de una posibilidad de crecimiento exógeno recordar el ejemplo de Irlanda que ha hecho una transformación espectacular en unos pocos años ¿basada en qué? basada en una presencia masiva de empresas extranjeras fundamentalmente americanas y muy ligadas al sector de las telecomunicaciones y al software que tiene dos lecturas y dos riesgos un riesgo evidente es que location éxitos mañana pueden convertirse en amenazas de deslocalización como estamos viendo con la experiencia española y de algunas comunidades autónomas como Cataluña que les han afectado singularmente y luego sobre otro dato que a menudo no se puntualiza y que es muy importante y es que las estadísticas irlandesas son fantásticas en términos de Producto Interior Bruto por habitante pero cuando uno pasa a términos de renta nacional baja estrepitosamente porque hay una repartición de capitales enorme respecto a los países de origen yo creo que incluso en términos de renta nacional no se si está a nuestro nivel o por ahí mientras que en términos de Producto Interior Bruto si está muy alto por esa presencia extranjera yo a lo largo de todos los datos que hemos ido viendo hemos visto que nuestra estrategia un poco de país siempre ha sido una bueno aparte un poco por necesidad y por virtud ha sido una estrategia endógena no quiere decir que la inversión no sea importante como todos sabemos incluso hay algunos territorios donde la presencia en cuanto a stock de inversión extranjera es significativa está el caso de las grandes empresas alavesas como Michelin Mercedes y tal y un tejido productivo que está altamente dependiendo de eso pero como estrategia de país la estrategia de país necesariamente ha sido hasta una estrategia endógena que tiene que pasar lógicamente por llegar hasta ahí arriba yo no sé si la verdad es que este gráfico recuerda muchísimo a este otro que veíamos de la relación de productividad y de esto al final hay un eje de desarrollo donde las regiones o las naciones que tienen altos niveles de productividad porque a su vez tienen altas capacidades de innovación realizan esfuerzo y obtienen resultados de la innovación lógicamente la estrategia de desarrollo es cómo llegar en el eje de desarrollo al nivel de los mejores y como digo lógicamente pasa por un reforzamiento del esfuerzo todos los países están haciendo un esfuerzo importante yo el otro día me encontré por ejemplo con la sorpresa porque aquí quizá el más cercano es el anuncio del gobierno de la administración central y de Zapatero de un esfuerzo del 25% de crecimiento de los recursos destinados a la IMAXD del 25% pero en el Reino Unido creo que hay una están manejando una cifra del 20% e incluso países tan adelantados y con sectores de tan alta con una presencia enorme del sector farmacéutico por ejemplo como es Suiza también se están planteando un crecimiento del esfuerzo presupuestario por encima del ordinario de en torno a 6 puntos porcentuales quiero decir que todo el mundo es consciente un poco de esa estrategia de que el aprendizaje de los eventuales competidores está siendo muy rápido y que hay que desarrollar capacidades de innovación poniendo recursos importantes al servicio de esa estrategia y sobre todo consiguiendo resultados que es la debilidad fundamental de nuestro sistema que es la parte de arriba debemos ir hacia la derecha pero debemos escalar hacia las posiciones de privilegio que figuran los países de arriba ni que decir tiene que aquellos países que están arriba como Dinamarca o Suecia son los países que pueden permitirse altos costes laborales y un nivel de vida elevado sobre las cosas que hay que hacer bueno pues más o menos yo como decía no me he centrado tanto en la estrategia aunque algunas recomendaciones generales pero bueno ya hemos comentado debilidades de nuestro sistema de innovación que no se traducen en resultados que no está orientado a resultados que muchas veces la propia oferta tecnológica donde tenemos una capacidad muy grande con los centros tecnológicos está un poco movida por una reproducción de su propia actividad sin una orientación que haga resultados tenemos una universidad con unos niveles de investigación muy deficientes entre otras cosas porque hace falta un compromiso nuevo de aportación de recursos al sistema tenemos una debilidad de interconexión entre todos los agentes del sistema porque al final la empresa no es la empresa es la que innova pero la empresa innova basándose en que está en un contexto social y en un sistema social que le ayuda en ese proceso de innovación en fin yo creo que tenemos una asignatura pendiente incluso de institucionalización del sistema de innovación con figuras que todavía que tienen que emerger y que no están por ejemplo articular la propia investigación universitaria que está paralizada porque nunca se ha producido un traspaso de la investigación que está centralizada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pero que a lo mejor no llega a producirse nunca esto ya no sabemos lo que va a ocurrir esa es un poco la estrategia del país yo no sé si hay bueno por supuesto tenemos un problema de masa crítica de concentración de esfuerzos sabéis que hay un proceso de consolidación de nuestra propia oferta tecnológica ahora hay dos plataformas en las que están agrupadas los centros tecnológicos todavía tenemos una concentración mayor para tener un protagonismo más destacado en el espacio europeo de la investigación los propios centros tenemos bastantes personas en términos por mil habitantes dedicadas a la investigación pero tienen muy baja productividad entre otras cosas también porque el componente de investigadores o de personal de alta cualificación es bajo relativamente aunque el número total de personas es importante aquí como digo tenemos un gran un gran camino por andar bien por ir ya terminando y después de perfilar esa estrategia hablando del futuro bueno ahora hay una gran incertidumbre yo creo que todos pasamos del optimismo al pesimismo antes he puesto ya algunos elementos de cómo evolucionamos las economías internacionales y la verdad es que el mundo está particularmente revuelto en estos momentos y no sabemos cuáles van a ser un poco las las consecuencias en el pasado como se refleja y nosotros hemos mantenido el peso de la industria al tiempo que el producto interior bruto crecía fuertemente como se refleja con esa pendiente en la escala de la derecha la línea azul marcada con puntos y hemos mantenido el peso de la industria a pesar de que la propia industria externalizaba montones de funciones hacia afuera y crecían los servicios a empresas la duda está en que esto si esto va a seguir siendo así y en qué medida y antes he citado el libro de estos economistas de Berkeley que me puede hacer una reflexión muy interesante al final la conclusión de estos era que la industria importa y que es muy difícil incluso para un país como Estados Unidos que existió en la vanguardia tecnológica en tantas cosas incluso para ellos la conclusión fundamental es que es difícil imaginar una economía que va a ser puntera y hegemónica basada solamente en una investigación y en la venta de los derechos y la propiedad de esa investigación entre otras cosas porque como ya estamos viendo hoy hoy en día las propias unidades de I más D y toda la investigación se está deslocalizando a marchas forzadas esto antes parecía que era algo que era algo impensable ni que decir tiene de una de una especialización como la nuestra la cual la I más D y la innovación está muy ligada a proceso y al estar muy ligada a proceso sigue muy de cerca la propia actividad de fabricación es muy difícil pensar que vas a tener una I más D aquí y al mismo tiempo vas a tener todas las plantas diseminadas por el este de Europa o por Asia sin que allí hagan actividades de I más D entonces yo creo que en los objetivos generales del plan de competitividad se ha dado mucha importancia al tema de la industria como objetivo estratégico entre otras cosas porque también la industria es capaz de conseguir mayores niveles de productividad como vemos hay de las cifras recientes de comportamiento pues hombre algún elemento de reflexión sí que hay al menos yo digo una recuperación industrial sin empleo estamos en una recuperación industrial clara sin embargo la línea azul como se ve el empleo de la industria no está acompañando esa recuperación industrial lógicamente eso se debe en parte al protagonismo del sector energético en la recuperación reciente que es un sector intensivo en capital y que no se traduce en empleo y bueno es un objetivo que veremos un poco cuál es la evolución también es cierto que la ocupación suele reaccionar con retardo a la recuperación de la actividad industrial porque primero uno ocupa intensivamente todas las personas que tiene estamos hablando además de personas empleadas no de horas trabajadas pero bueno ahí hay una inquietud relativa al futuro lo que esto quiere decir en todo caso yo decía que el tema de mantener el peso industrial es un tema fundamental un objetivo estratégico va a ser un tema difícil va a ser difícil mantener el peso de la industria va a ser difícil no mantener el peso relativo del empleo yo me conformaría con que era el objetivo de mantener los niveles de empleo industrial que tenemos porque el sector va a tener crecimientos superiores de productividad ya lo está empezando a demostrar y luego por supuesto el otro gran elemento que hemos estado viendo de la estrategia de convergencia en cuanto a tecnología y resultados de la innovación y mayor eficacia mayor productividad y mayor orientación al mercado de los resultados bueno por ir resumiendo conclusiones la transformación de la economía vasca creo que ha sido espectacular en la última década en términos de crecimiento yo creo que esto no nos damos cuenta a veces pero creo que ha cambiado cantidad de pautas de comportamiento hasta de las personas por ejemplo un tema que a mí me preocupa mucho es el de la movilidad creo que sin el espectacular aumento de renta que hemos disfrutado en la última década no andaríamos con la alegría que andamos circulando entre las capitales con el coche propio para ir a trabajar sin embargo como decía nuestra posición en el ámbito internacional es intermedia tampoco nos vamos a creer que somos el centro del mundo porque veíamos en aquel panorama regional como hay docenas y docenas de regiones en la Europa de los 25 que han demostrado que están bastante por delante de nosotros que han demostrado que tienen que están ahí que tienen altos niveles de vida que tienen esa capacidad de regenerar y de crear constantemente conocimiento y no solo de como decía yo en azuda esta mañana de disfrutar de ventajas heredadas del pasado que al final pues tienen fecha de caducidad también es verdad que tenemos muchos por detrás tenemos muchos por detrás y muchos de ellos tienen una capacidad para aprender enorme bueno esto no es ningún descubrimiento y tienen una ventaja en costes bueno países la República Checa se pone como ejemplo paradigmático pues porque tiene esa capacidad esas personas y yo creo que como sistema social pero también hay países ni que decir tienen en Asia con una capacidad impresionante basada en los recursos humanos para mejorar los costes y la eficiencia no se pueden olvidar en este sentido bueno cuando uno discute sobre estrategia competitiva aquí siempre hay dos visiones ¿no? la sindical y la patronal los costes si van acompasados en esa recta balanceada que decíamos de la relación de productividad costes no tendría que ser mayor problema ¿no? incluso alguien dirá que a veces los costes pueden ser un incentivo para innovar y una estrategia defensiva que fuera solo en costes en costes al final nos llevaría a la parálisis y a la falta de incentivos a la creación de conocimiento quizá aquí pues lo interesante sea una posición relativamente equilibrada aunque parece como digo que los desequilibrios en costes de todo lo que hemos visto no son especialmente significativos como para poner el acento principal del problema de la economía vasca en un tema de costes dicho esto también es cierto que en la información coyuntural más reciente hay un relativo incremento de costes también ligado con los niveles de precios etcétera que bueno que si se consolida y se hace permanente pudiera pudiera merecer atención como decíamos la economía vasca debe encarar el reto de la innovación las capacidades de innovar no están solo en la empresa están en la empresa desde luego pero también están en la sociedad la idea de que la competitividad es sistémica y es social y el sistema es muy importante el plan de competitividad se ha llamado plan de competitividad empresarial e innovación social el aspecto social es enormemente importante por supuesto también el aspecto interno y en el tema del objetivo del curso de los recursos humanos creo que es fundamental y sobre todo los recursos humanos y la capacidad de gestionar la innovación que puedan tener aunque no me he ocupado de los temas de internacionalización y de dimensión empresarial en extenso las empresas seguirán proyectadas hacia el exterior es absolutamente necesario es absolutamente necesario por integrar la estrategia empresarial en una escala global tanto desde las vertientes de producción o de actividades de I más D o de las cadenas de suministro y luego habrá que impulsar también el cambio estructural no solo generar potenciales capacidades de innovación en el ámbito de las organizaciones que también sino a veces también hay que hacer un esfuerzo y la política del gobierno al menos del orden de un 25% del esfuerzo que hace el departamento en el ámbito tecnológico se dedica a esta faceta de creación de sectores nuevos como puede ser el caso de la estrategia Biobas y de la creación de un sector emergente de biotecnologías y biociencias bien por un parte nada más gracias Alberto creo que nos ha expuesto con suma claridad la situación competitiva del País Vasco yo creo que nos ha dibujado tanto las fortalezas como las debilidades con esa hostividad y por lo tanto pues podíamos abrir un turno de coloquio de comentarios de preguntas pues de aproximadamente un cuarto de hora 20 minutos antes de ir a comer así que se abre el turno de preguntas comentarios bien en principio agradecer la brillante exposición que ha sido muy muy clara y además muy documentada en cuanto a gráficos y demás y yo haría dos preguntas dos preguntas la primera sería dentro de las ventajas competitivas de Euskadi cuál crees que es en el DAFO la fortaleza principal y la debilidad principal como país y la segunda que estamos haciendo para mejorar el emprendizaje la vocación que tengan nuestros jóvenes en seguir creando empresas en el tejido empresarial seudor yo no sé si estoy en condiciones de responder la primera me parece paranoia somos muy capaces de hacer un ahí está Javi Larraia con el cual el otro día estaba discutiendo precisamente un DAFO del sistema de innovación somos muy capaces de hacer un repertorio de fortalezas y debilidades pero quedarse con uno es relativamente o no relativamente muy difícil muy difícil yo creo que como fortaleza lo que nos ha traído a donde estamos lo que nos ha traído a donde estamos yo creo que a la mañana se refería a la situación de país pequeño y esa capacidad de articulación junto con presencia institucional con capacidad de actuar eso ha sido un elemento importante pero otro podría destacar probablemente viniendo del ámbito empresarial la existencia de una tradición industrial y un saber hacer que reemerge después de una situación de crisis porque de donde hubo el que tuvo retuvo esas pueden ser dos visiones complementarias debilidades tenemos muchas yo creo debilidades tenemos muchas desde luego como se ve en todas las en todas las indicadores yo creo que como país innovador mal francamente mal francamente mal y eso está ligado con el tema del espíritu del espíritu emprendedor también donde bueno la situación también es un poco paradójica cuando uno mira los 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 indicadores que se hacen comparados en el ámbito internacional sobre entrepreneurship estamos en una posición acorde con nuestro nivel de desarrollo más o menos en la media en lo que llaman índice total de 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 emprendizaje o sea personas que en un momento dado en la sociedad están envueltas en un proyecto de emprendizaje empresarial sin embargo tenemos un poco la percepción de que en términos de de resultados no es así las empresas como hemos visto en los indicadores no tienen no solo no tienen proyectos nuevos radicalmente nuevos en el mercado sino que no tienen proyectos nuevos en el propio catálogo empresarial que mueve con una inercia muy grande y y en el ámbito del emprendimiento pues pues a pesar de esos índices tampoco es muy muy satisfactorio a pesar también de que los estudios y los análisis en profundidad dicen que el sistema de apoyo que tenemos a la actividad emprendedora es bastante potente es decir hay uno de los viceconsejeros del departamento suele decir que tenemos más incubadoras que huevos y la verdad es que hay un montón hay una red de soporte de los centros de empresas de innovación y de actividades de incubadoras y de todo tipo que es muy potente pero bueno los resultados no están siendo y quizá una cosa que a mí me preocupa respecto a esa actividad emprendedora antes me refería a la política de creación de sectores de propiciar el cambio estructural y de crear sectores nuevos es que quizá nuestro país no ha aprovechado comparativamente o al nivel de otros esa ventana de oportunidad que supone un cambio tecnológico como el de las tecnologías de la información y la comunicación para emerger algunas grandes empresas señeras antes decíamos que no hay sectores buenos y malos y vemos que el complejo metalmecánico todavía sigue siendo lo nuestro a pesar de que ha cambiado una barbaridad porque si hubiéramos visto los datos de 1980 entonces el monocultivo en el ámbito metalmecánico era abrumador no era importante pero salvo excepciones que están cuando uno mira casos como el de Panda software si hubiera habido esa oportunidad de aprovechar a través de una red de emprendedores y una actividad más dinámica de la gente esas ventanas de oportunidad que se presentan cuando hay un cambio tecnológico acelerado como el que ha ocurrido en estos años y yo creo que no lo hemos aprovechado suficientemente teniendo por otra parte una población formada en general y con niveles de cualificación como veíamos también yo creo que en ciencia en tecnología en ingeniería incluso en ingeniería informática ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, igual ¿no? ¿Cierto? No, sarcaso En primer lugar felicitar a los organizadores por el curso me parece muy interesante y luego tenía dos preguntas que están relacionadas la primera es la siguiente ¿Qué posición ocupa Euskadi en términos de competitividad con otras regiones a nivel del Estado español con otras comunidades autónomas? Y a nivel ya y la segunda sería la siguiente a nivel ya de lo que es Europa ¿Con qué otras regiones nos debemos de comparar? ¿Cuál es la referencia? Pues puede ser Lombardía puede ser Baviera etcétera Gracias Respecto a la primera bueno hemos visto lo que depende un poco de los indicadores que nos atenga ¿no? Pero entre las comunidades autónomas del Estado que están en situación puntera está en primer lugar la vecina Navarra que aparecerá siempre en los rankings y la Comunidad de Madrid suele aparecer Navarra incluso la Comunidad de Madrid pueden aparecer mejor que nosotros en los indicadores de sistema de innovación con el valor que puede tener eso también matizado porque depende de características estructurales yo creo que en general cuando uno pasa ya a temas porque habría que ver competitividad es productividad bueno en términos de productividad creo que estamos ahí ese es el culo no sé si incluso de Cataluña y algunos otros ya estarían un poco por detrás o La Roja o Baleares o sea que estamos en cabeza la comparación yo no tengo hecho un estudio me parece que es importante yo creo que tenemos que empezar a pensar en todos los ámbitos de la actividad algo que hasta ahora no hemos hecho en hacer una selección de regiones europeas bastante numerosa yo pienso que debe ser más que la de los Estados la de los Estados es una selección muy cómoda porque hasta ahora también es verdad que la estadística regional no ha sido un tema fácil en el ámbito europeo me refiero ahora Eurostat empieza ya a desplegar sobre todo con mayor actualidad porque antes manejabas varios años de desfase pero bueno esas regiones avanzadas en las cuales tenemos relaciones es una comparación que es difícil yo creo que en la experiencia del departamento cuando el departamento va a Stuttgart o cuando va pues es muy difícil de comparar porque tú no tienes una Mercedes o una región que tiene solo con una industria de ese tipo o por ejemplo Finlandia con la que mantenemos una relación muy estrecha de intercambio de prácticas de visitas allí y de misiones finlandesas que han venido aquí pero bueno si te vas a comparar con una región que tiene un gigante tecnológico como Nokia produciendo para todo el mundo pues entonces habría que hacer una labor de búsqueda probablemente por tejidos productivos que yo sinceramente no la tengo ahora no tanto pensando en una escala donde voy a ver quienes son los que tienen una capacidad de innovación más alta y renta que habitualmente lo hacemos y nos comparamos con ellos pero quizá de seleccionar esas regiones que puedan ser más homologables en términos de tejido productivo a lo que somos nosotros de cara a aprender pero reconozco que es una tarea pendiente por lo menos para para mí bien ¿alguna cuestión más? si no hay ninguna otra cuestión ningún comentario pues acabemos aquí iremos a comer así que mañana reemprenderemos reanudaremos a las 9 y cuarto con Juan Luis Urcola y luego a continuación pues intervendrá Miquel Ugalde de Euskalip así que hasta mañana voy a verte y es que riquezco Alberto a對對 a ver un día a